Por supuesto, expresar nuestra solidaridad en la doble función, pero el pensamiento es uno solo, los valores no cambian, creo que hay una... tenemos que ser claros, hay un tema que es paritario, que es urgente solucionar, donde mínimamente hay que garantizarle a cualquier empleado, no solamente de la universidad, también lo hago yo en la comuna, un aumento de sueldo que por lo menos iguale lo que es el proceso inflacionario que es difícil de medir. Entonces, lo más razonable son las cláusulas gatillo, porque de esa manera garantizan que uno se pueda juntar en octubre y noviembre a ver cómo está el poder adquisitivo del empleado que está golpeado por la inflación. Y por supuesto lo otro, como Pilar Vacio, que representa un país, una provincia, una localidad, la educación como una política de Estado. Así que en ese caso vamos a estar acá siempre, en cualquiera sea mi función, pero la idea es el apoyo total para que el presupuesto universitario, el presupuesto de toda la educación, sea el que tiene que ser para tener un país. En eso no vamos a estar acá y en cualquier lado donde justamente lo requiera, porque yo soy un hijo de la educación pública, por lo tanto me debo a esta educación pública y por lo tanto voy a estar acá, porque justamente en lo personal, pero no solamente como jefe comunal, sino también como padre de familia, o sea que estas cosas creo que tienen que ser muy importantes. Lamentablemente es una realidad de la que no escapa todo el sistema universitario argentino y la sociedad en general de la Argentina, producto de las decisiones económicas desacertadas que está tomando este gobierno nacional y que es una demostración fiel de lo que está sucediendo, no da brazo a torcer en algunas medidas, por ejemplo lo que se ve con respecto a los reclamos del presupuesto de las universidades y particularmente lo que está vinculado con los salarios de la planta personal de la universidad, no solo docentes, sino los docentes también y el presupuesto que hace a los gastos de funcionamiento, al otorgamiento de becas y todos los proyectos y los trabajos de investigación que se vienen realizando, la financiación que se necesita para eso. Creemos nosotros que la universidad, producto de que tiene una inserción regional de años y que genera desarrollo, crecimiento, igualdad de oportunidades, provoca, favorece el ascenso social, no solo de los estudiantes de la ciudad de Río Cuarto, sino del sur de Córdoba, de provincias vecinas, se ve puntualmente en este caso de la universidad de Río Cuarto muy hackeada y que, vuelvo a insistir con esto, no escapa a la realidad que está atravesando las distintas áreas y los distintos sectores de la sociedad argentina. Venimos un poco a empaparnos y a interiorizarnos un poco más de toda esta problemática de toda esta cuestión que vamos viendo y de la cual no podemos estar ajenos, sobre todo nosotros desde la zona que tantos chicos vienen a estudiar a esta universidad. Es algo que hay que tener muy en cuenta, que es la posibilidad a todos los alumnos y a toda la gente de poder venir a este lugar, sobre todo, como te decía, a los que estamos más cerca. Y bueno, también una forma de trabajar en conjunto, que es la que tenemos casi todos los municipios con la universidad, a través de distintos convenios de lo que es esta universidad abierta hacia los pueblos, abierta a la comunidad y también a través de distintas acciones ya más directas, como son las residencias estudiantiles, en las cuales también estamos trabajando, porque nosotros estamos convencidos de que esta es la mejor forma de educar y de tener profesionales sin tener en cuenta desde dónde vienen los chicos.